... Hace un año los españoles acudieron a votar de forma masiva... ...para elegir sus representantes al Congreso y al Senado. Después de vivir tres jornadas intensas... ...los españoles depositaron su voto en urnas como estas... ...para decir quién les debía gobernar durante los cuatro años restantes. Fue el cuarto día que cambió a España. Este último día de la semana, 14 de marzo... ...es la fecha en la que los ciudadanos están llamados a las urnas... ...para elegir los representantes del pueblo en la Cámara Baja, Congreso... ...o en la Alta, Senado. Es la fecha señalada para saber quién gobernará España... ...en los próximos años. A las cero horas de este naciente domingo... ...el presidente del gobierno, José María Adnar... ...y el ministro del Interior, Ángela Céves... ...deciden hacer pública la aparición del vídeo... ...que contiene la reivindicación de los supuestos terroristas... ...de los atentados en los trenes de cercanías... ...y facilitar, de ese modo, su contenido a la prensa. Pues bien, esta tarde, a las 19.40 horas... ...en la sala del 091 del Cuerpo Nacional de Policía... ...se ha recibido una llamada de la centralita de Telemadrid. Es una llamada telefónica... ...en la que nos anuncian que a su vez... ...se había recibido en Telemadrid... ...una llamada de un varón, con acento árabe... ...que anunciaba un vídeo depositado en una papelera... ...entre la mezquita de la M30 y el Tanatorio. Tomadas las medidas de seguridad... ...por parte del Cuerpo Nacional de Policía... ...se recoge la cinta, se traslada... ...se visiona y se traduce. Esta cinta es una reivindicación... ...sobre la responsabilidad del atentado... ...el pasado día 11 en Madrid. Es una reivindicación realizada por un varón... ...en árabe, con acento marroquí. La realiza la declaración en nombre de quien dice ser... ...el portavoz militar de Alqueda en Europa... ...Abu Duján al-Afghani. Al finalizar la rueda de prensa... ...se reparte el texto ya traducido... ...a los medios de comunicación. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso... ...combatidlos. Alá los castigará por medio de vuestras manos... ...y los humillará. Os dará la victoria sobre ellos... ...y curará los pechos de la gente creyente. Nos hacemos responsables del ataque acontecido en Madrid... ...y ello, tras dos años y medio... ...de las benditas conquistas de Nueva York y Washington... ...en respuesta a vuestra colaboración... ...con los criminales, Bush y sus aliados. Esto es como respuesta a los crímenes que habéis causado en el mundo... ...y en concreto, en Irak y en Afganistán. Hoy se os mata en vuestras casas y tendremos más de lo mismo. Dios lo quiere. Debéis saber que nosotros elegimos la muerte como nuestro camino hacia la vida... ...pero vosotros elegís la vida como vuestro camino hacia la muerte. Juramos por Dios Todopoderoso que si no cesáis en vuestra injusticia... ...y en la muerte de los musulmanes con la excusa de combatir el terrorismo... ...volaremos casas por los aires y derramaremos vuestra sangre como si fuesen ríos. Nos hemos preparado para lo que llenará de terror vuestros corazones. Abu Duján al-Afghani decía ser en la cinta el comunicante que a su vez... ...se presentaba como portavoz militar de Al-Qaeda en Europa. No han pasado ni cinco minutos del final de la rueda de prensa del ministro del Interior... ...cuando desde la cadena SER se empieza a ofrecer otra información... ...que contradice lo que acaba de manifestar el titular de Interior. Solamente indicar que parece que el ministro está confirmando una por una... ...las informaciones que ha ido dando la cadena SER... ...y solo nos llama la atención un dato. El ministro ha dicho que han recibido a las 19.40 una llamada en Telemadrid... ...en la que ponían en conocimiento la existencia de un vídeo con la reivindicación. Los servicios informativos de la cadena SER esta mañana... ...tenían ya noticias de la existencia de un vídeo... ...en el que se podía contener la reivindicación. La noche es tranquila en la calle, pero dura en las redacciones informativas... ...y en otros despachos que no cesan de tener una ajetreada vida nocturna... ...tras la supuesta jornada de reflexión. La Junta Electoral Central declara que las concentraciones ante las sedes del Partido Popular... ...eran contrarias a la regulación electoral... ...según la ley orgánica del régimen electoral... ...en su normativa sobre la jornada de reflexión. La Junta remite la denuncia al Ministerio Fiscal... ...para que actúe si entiende que puede haberse cometido delitos. La luz vuelve sobre la capital... ...y mientras las urnas de cristal ya han sido instaladas... ...en los diferentes colegios electorales... ...para que los ciudadanos acudan a depositar su voto... ...con el fin de elegir a sus representantes al Congreso y al Senado... ...en las estaciones de tren donde los terroristas colocaron las bombas... ...hace tres días... ...los operarios ultiman el arreglo de las vías que las explosiones destrozaron. A las nueve en punto de la mañana... ...los colegios electorales de toda España abren sus puertas... ...y se constituyen las mesas electorales con toda normalidad. Los ciudadanos empiezan a acudir a la llamada de las urnas. Desde primeras horas de la mañana... ...se nota una mayor afluencia a los colegios electorales. Nadie sabe con certeza... ...lo que puede dar de sí las próximas horas... ...lo que puede salir de este día... ...de estas votaciones... ...pero lo que está claro es que... ...en este domingo 14 de marzo... ...la mayoría de las personas no concede el más mínimo valor... ...a la encuesta hecha pública por el CIS nueve días antes... ...y que daba al Partido Popular... ...una ventaja de 6,7 puntos sobre el PSOE... ...y una estimación de 176 escaños... ...el número necesario... ...para volver a obtener la mayoría absoluta que consiguiera en el año 2000... ...José María Aznar. Pero nueve días parecen en este domingo de marzo como nueve años... ...ya no se concede ningún valor a esa encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas... ...por medio... ...han aparecido en los tres últimos días nombres muy concretos... ...que hacen meditar a los posibles votantes... ...Atocha, Tellez, El Pozo y Santa Eugenia. Los periódicos del día apuntan nombres de autores del atentado... ...valoran, de una forma u otra... ...el cerco de los manifestantes a las sedes populares en la tarde-noche del día anterior... ...y hacen balance, casi definitivo... ...de las personas que han perdido la vida en los atentados... ...pero, todos ellos... ...dedican varias páginas al día que nos ocupa... ...y piden que la gente acuda a votar... ...de forma masiva... ...como muestra de rechazo al terrorismo. Diferente es el diario Vasco Gara... ...que aporta en su portada un manifiesto significativo. En su página primera aparece un comunicado de la organización terrorista ETA... ...dando a conocer su postura con respecto al atentado de Madrid. La banda considera... ...que los atentados están relacionados... ...con el apoyo de Adnar Abus en Irak... ...y el pueblo acude a votar. Uno de los primeros políticos en acudir a la cita con las urnas... ...es el coordinador general de Izquierda Unida. Caspar Llamazares, seguido de su esposa... ...saluda a los interventores y guarda cola para depositar sus sobres en la urna. Después, responde a la prensa. Hemos en general estado a la altura de lo que nos pedían los ciudadanos... ...y es a la altura de la unidad frente al terrorismo... ...de la unidad de la calle... ...y sobre todo de la actitud de acompañamiento con las víctimas. Otra cosa es mi opinión en relación a lo que ha hecho el Ejecutivo... ...y lo que ha hecho el Ministro del Interior... ...que en mi opinión ha sido muy grave... ...ha desinformado, ha manipulado por intereses políticos. Los políticos continúan acercándose a las urnas... ...donde, de forma casi escalonada, van depositando su voto. En Madrid, la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre... ...acude acompañada de su marido y sus dos hijos. Y mientras, los ciudadanos continúan buscando su nombre en los listados... ...para conocer el número de mesa que les corresponde... ...donde depositar las papeletas. En muchos colegios electorales... ...como en el Instituto de Enseñanza Secundaria Blas de Otero... ...se muestra la bandera de España... ...con un crespón negro en señal de luto. En otros, como en el Colegio Nacional Costa Rica... ...las banderas ondean a media hasta. Es la última vez que el presidente del gobierno, José María Aznar... ...vota en el ejercicio de sus funciones como jefe del Ejecutivo... ...y lo hace acompañado de su mujer, Ana Botella... ...que muestra un rostro perdido entre el llanto y el dolor. El presidente mantiene el gesto serio a la hora del voto. Tras depositar ambos sus papeletas, abandonan el colegio. ¡Anda, por siempre, será mi presidente! ¡Anda, por siempre, será mi presidente! ¡Presidente, presidente! ¡No, no孽ón! ¡No lo dejemos, lo dejemos, lo dejemos, lo dejemos y lo dejemos. Quiero decir que, sean cual sean, vengan de donde vengan los terroristas y los fanáticos que quieren acabar y someter a la sociedad española, dividirle las primeras libertades, no se lo vamos a consentir. Espero y deseo que todos los españoles voten por toda libertad. Muchas gracias. Gritos en algunos colegios electorales, en otros, el lazo negro que cubre sus puertas es como una señal que obliga al silencio, al duelo humano. En el Pozo, uno de los lugares más afectados por los atentados, al lado de esa gente que lee los mensajes colocados junto al tren que explotó, un lugar lleno ahora de flores y velas, allí donde todavía se puede ver uno de los vagones semicubierto por una gran lona al lado de puertas reventadas y cristales rotos, allí los vecinos se aprestan a votar en el colegio próximo al lugar. Mientras, demostrando que la vida continúa, la gente espera que llegue puntual uno de los trenes de cercanías que vuelven a rodar por los caminos de hierro. José Luis Rodríguez Zapatero, el cabeza de lista socialista a la Moncloa, saluda a los componentes de la mesa del centro electoral y vota rodeado de una nube de fotógrafos. Más allá, su mujer, Sol Solis Espinosa, lleva a cabo el mismo ritual democrático. Quiero que mis primeras palabras, después de haber ejercido el derecho al voto, sean de recuerdo, de cariño, de solidaridad con todas las víctimas y las familias de la barbarie terrorista del pasado jueves. Hoy es un día también para el homenaje a estas víctimas, a sus familias, y el homenaje es la participación cívica, democrática y serena de la inmensa mayoría de los españoles, como creo que se va a producir hoy. Mariano Rajoy, al llegar al colegio electoral que tiene asignado, recibe casi el mismo trato que el presidente Anar. Acompañado de su mujer, Elvira Fernández, el candidato popular a la Moncloa, escucha gritos e insultos. Deposita su voto y responde a los periodistas. Lo único que quiero decir es que hoy es un día muy importante, que los españoles tienen la oportunidad de ejercer el derecho democrático a votar y por tanto a elegir el parlamento que elegirá su gobierno y que aquí les corresponde, lógicamente, juzgar lo que ha sido la labor de todos en los últimos años y al mismo tiempo manifestar su confianza de cara al futuro. Yo, todo lo demás, creo que no es un día para hacer declaraciones, sino simplemente decir que nos acordamos en este momento todos de lo que ha sucedido en estos días y que son unas elecciones que se producen con una sensación de dolor muy grande, pero que todos, mirando hacia el futuro, lo vamos a superar. Según avanza la mañana, el número de personas que acude a los colegios electorales va en aumento con respecto a anteriores comicios. En los lugares donde los terroristas hicieron explotar las bombas, la asistencia es masiva. En el exterior del Colegio Público, Ciudad de Valencia, en Santa Eugenia, aparece en la fachada una pancarta que pide escuetamente Queremos Paz. Más allá, confundida entre los votos de la gente, se muestra una cartulina llena de manos blancas. Sus autores, los niños del colegio. Confundidos entre la ciudadanía, los políticos continúan ejerciendo su derecho al voto. El ex presidente del gobierno, Felipe González, lo hace en silencio. Mientras que el vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, tras depositar su voto, responde a preguntas de los periodistas sobre los incidentes que en la tarde-noche del sábado, jornada de reflexión, se produjeron ante las sedes del Partido Popular. Lamentar los incidentes que se produjeron ayer por la noche en la sede central del Partido Popular y en alguna otra, que no se pueden calificar más que de coacciones, y lamentar también algunas declaraciones públicas de responsables políticos de otros partidos que no pueden eludir su actitud favorable a ese tipo de coacciones. La mañana transcurre de forma tranquila. Los colegios electorales acogen el ir y venir de los ciudadanos, así como los hospitales donde han sido internados los heridos de los atentados. Hospitales como el Gregorio Marañón, que muestra una sábana blanca con un lazo negro y un claro mensaje de condena mientras las banderas ondean también a media asta. Pero hay otros sitios donde el ir y venir se convierte en un viaje sin retorno. En el cementerio de Alcalá se entierra a una de las 192 víctimas de los atentados de unos atentados que van teniendo nombre propio. En este momento se siguen las indagaciones, tales como interrogatorio de testigos, de los detenidos, analizando los efectos intervenidos y profundizando en las pistas de los últimos días y por tanto se está haciendo todo lo que hay que hacer. Pero el día no se detiene, ni siquiera para algunos de los heridos en los atentados que acuden a votar y que forman parte de esos millones de ciudadanos que han decidido ejercer su derecho a voto. Desde el Ministerio del Interior se comunica que a las 6 de la tarde ya ha votado el 63% del censo, casi 8 puntos por encima de las agresiones de 2000. Andalucía y Cataluña, las comunidades donde más participación había hasta ese momento. Se cierran los colegios electorales y concluye con normalidad la jornada electoral. Ha votado el 77,2% del censo electoral, 26,6 millones de españoles, la segunda mayor participación registrada en nuestro país. Pero ya está todo decidido, ahora solo falta el recuento. Se abren las urnas, se vuelca el contenido de las mismas sobre la mesa o se meten las manos para sacar las papeletas de los distintos partidos. Se miran listados, se compara y se suma. Los primeros resultados abren la puerta de la victoria de par en par al Partido Socialista. El vuelco electoral empieza a ser una realidad en este 14 de marzo de 2004, el último de los cuatro días que cambiaron a España. Según los datos disponibles, el Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones generales. Es una victoria clara. Lo es en número de votos y también lo es en número de escaños. El Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones con un 43,01%, 164 diputados. El Partido Popular con un 37,47%, 148 diputados. Convergencia y Unión un 3,31%, 10 diputados. Esquerra Republicana de Cataluña un 2,61%, 8 diputados. El Partido Nacionalista Vasco con un 1,73% de los votos, 7 diputados. Izquierda Unida un 5,06% de los votos, 5 diputados. Coalición Canaria que tiene un porcentaje menor escrutado, como es lógico, con un 0,21%, 3 diputados. El Bloque Nacionalista Galego 0,82%, 2 diputados. Chunta Aragonesista 0,42%, 1 diputado. Eusco Alcartasuna un 0,34%, 1 diputado. Ina Farroa Bay 0,23%, 1 diputado. Como portavoz del Gobierno, lo primero que tengo que hacer es felicitar, muy sinceramente, al Partido Socialista que ha sido el ganador, el triunfador de estas elecciones. El Gobierno va a colaborar, no le quepa a nadie la más mínima duda, en este periodo de transición, dando todas las facilidades al Partido Socialista. Siempre hemos deseado, y lo hemos dicho en campaña electoral, un Gobierno fuerte. Es cierto que lo deseábamos para nosotros, pero por el bien de España queremos que, sea cual sea el Gobierno, en cualquier caso, sea un Gobierno fuerte. Parece claro que han habido circunstancias que han generado una conmoción en la sociedad española en estos últimos días, pero nosotros queremos contribuir muy especialmente a un clima de tranquilidad general y, por tanto, yo preferiría y desearía no entrar en otro tipo de valoraciones o profundidades. Vamos a colaborar, como les digo, en el traspaso de poderes y decirles que nos sentimos muy orgullosos, ya hablo en nombre de todo el Gobierno, de haber servido a España, de haber dado lo mejor de nosotros en el servicio a nuestra nación y a nuestro país bajo la presidencia del presidente Adenar y así lo vamos a hacer hasta el último día de nuestra responsabilidad hasta el último momento. Desde luego, quiero también dar las gracias a la participación ciudadana elevadísima hoy a todos los ciudadanos que han contribuido a esta fiesta de la democracia. Buenas noches, compañeros y compañeras. Quiero agradecer, compañeros y compañeras, quiero agradecer en primer lugar la participación extraordinaria, la elección de civismo del pueblo español que ha sabido derrotar a una derecha autoritaria y mentirosa y abrir una nueva etapa de izquierdas en este país. Nuestra sensación personal es, sin lugar a dudas, agridulce. Estamos alegres, estamos contentos de que se haya abierto una etapa de izquierdas en la oscuridad de cuatro largos años de gobierno del Partido Popular. Hemos formado parte de esa lucha contra el autoritarismo y contra la derecha. Sentimos la derrota del Partido Popular y la victoria de la izquierda como propia, como propia en la calle, como propia en las instituciones. Buenas noches a todos. Desde la izquierda republicana queremos dedicar esta victoria democrática a la memoria de una gente. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid. Vagin, vagin des d'aquí la nostra solidaritat i fraternitat republicana a tots els espanyols de tradició democràtica en un dia com avui per a nosaltres tan ple d'emoció política i també personal. Gràcies i reconeixement públic a la maduresa del poble de Catalunya a la mobilització del vot ciutadà. ¡Volant com a manipula! ¡Volant com a manipula! ¡Volant com a manipula! ¡Soy alista que no voté! ¡Ves! ¡Soy alista que no voté! ¡Ves! Señoras y señores, muy buenas noches y muchas gracias por su presencia. Quiero decirles que acabo de llamar al secretario general del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero, para felicitarle por su victoria electoral del día de hoy. Felicitación que ahora quiero hacer pública ante todos los españoles. Los resultados muestran que ha sabido hacerse acreedor de la confianza de una mayoría de los ciudadanos españoles y el Partido Popular reconoce y acepta el veredicto de las urnas. En unas elecciones generales inexorablemente marcadas por la conmoción ante las trágicas consecuencias del atroz atentado, la participación del pueblo español ha sido democráticamente elocuente. El ejemplar civismo de la conducta de la gran mayoría de los electores ha representado un expresivo homenaje a la memoria de las víctimas y una serena respuesta ciudadana a la bárbara agresión de que España ha sido objeto. ¡Viva España! ¡Viva! 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 ¡Presidente! 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 ¡Pres dicho que quieren un gobierno de cambio. Mi prioridad más inmediata es combatir toda forma de terrorismo y mi primera iniciativa mañana lunes será buscar la unidad de las fuerzas políticas para concentrar todos los esfuerzos en esa lucha. El terror debe saber que nos encontrará a todos enfrente y que unidos le derrotaremos. Esta noche me comprometo a encabezar un cambio tranquilo, me comprometo a gobernar para todos con humildad y os aseguro que el poder no me va a cambiar. Gracias. Disfrutar, disfrutar de manera contenida que mañana hay que trabajar mucho por este país, por España. Gracias. 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 Gracias.